Edwin Cass y Daisy Anaí se van de vacaciones juntos. ¿Ya regresaron? Les contamos que Daisy Anaí y Edwin Cass han vuelto a captar la atención al ser fotografiados disfrutando de unas vacaciones en la playa. Y es que la pareja que recientemente anunció su separación ha vuelto a captar la atención pública al ser fotografiado disfrutando de unas vacaciones en la playa. A pesar de los rumores de infidelidad que rodean su ruptura, la pareja parece estar dándose pues una oportunidad. Y aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. La controversia inicial surgió cuando se confirmaron los rumores de la infidelidad de Edwin Cass, líder del grupo Firme. Este escándalo llevó a Daisy Anaí a poner fin a su matrimonio. Aunque ambos decidieron seguir compartiendo la crianza de sus tres hijos. Pero aquí hay unas imágenes recientes que circulan en redes sociales donde muestran a Daisy Anaí y a Edwin Cass disfrutando de un destino paradisiaco, alimentando las sospechas de un posible reencuentro. Se especula que en estos momentos no incluyeron la compañía de sus tres hijos, ya que fueron vistos disfrutando de una fiesta en un centro nocturno en Cancún, México. La reacción de los seguidores no, pues evidentemente fue muy notable, muy emocionados, ante la posibilidad de una reconciliación. Desde la ruptura, los fans habían notado un cambio notable en el aspecto de ánimo de Edwin Cass, expresando su preocupación por la distancia con su familia. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente su regreso, pero continúan compartiendo salidas en familia y mantienen publicaciones y fotografías en común en redes sociales. Tanto Edwin Cass como Daisy Anaí han mencionado en varias ocasiones el cariño que se tienen, destacando los 13 años de relación sentimental que compartieron juntos. Pero este viajecito a la playa sin sus hijos, puede que haga que vuelvan a retomar sus 13 años de matrimonio. O quién sabe, a lo mejor lo hacen simplemente para estar bien uno con el otro y aplicarla de solo somos amigos. O bueno, quién sabe, quizá los hijos de estos dos le han escrito a Santa Claus que lo que más desean es ver a sus papás juntos y quizá este sea un milagro de Navidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente se logre consolidar la reconciliación entre Edwin Cass y Daisy Anaí? Nosotros creemos que sí. Para más cismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!